Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Aries para el mes de diciembre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Aries en el terreno sentimental a lo largo del mes de diciembre. Como siempre os digo, si os surge alguna duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Como bien os dije en la tirada general, veía y veo una comunicación con una persona que vosotros ya le poníais cara, una persona que vosotros ya conocíais. Bien, entonces, pues por un lado vosotros vais, digamos, como a actuar con prudencia, pero por otro lado yo también veo que os vais a dejar llevar. Si es cierto que esta persona en un pasado se comporta como algo infantil, como alguien infantil, no infantil, con cierta inmadurez, ¿no? Es como yo lo veo o la veo a esta persona. Entonces, una persona que en aquel momento tampoco tenía nada claro, tenía muchos frentes abiertos y esta persona, pues bueno, quizás que coqueteaba no solo con vosotros, Aries, coqueteaba con muchísimas personas. Bien, os dije en el vídeo general, no penséis o no tiene por qué ser una persona con la cual habéis tenido un contacto sexual, ¿bien? Puede ser que simplemente haya habido comunicación entre vosotros, ¿bien? Pero bueno, lo bueno aquí es que se reanuda esta comunicación y ahora yo sí os diría que os dejaréis llevar y podría pasar algo entre esta persona y vosotros. Aunque yo a vosotros, Aries, tengo que decir que os veo actuando con mucha prudencia. Vamos a ver qué más nos dice el tarot sobre esta posible futura relación. La persona llega cambiado o cambiada, ¿eh? Llega bastante cambiado. Claro, ¿qué pasa aquí, Aries? Que con la llegada de esta persona o con la reanudación de esta historia es necesario parar otra historia. Así lo dicen las cartas, o bien por vuestra parte o bien por la parte de la persona que llega, ¿eh? Entonces, uno de los dos paráis algo que tenéis por ahí, ¿no? Para, digamos, daros otra oportunidad con esta persona. Si es cierto que después tomaréis la decisión que tengáis que tomar. Pero por el momento esa amistad, relación, lo que sea, lo paráis, ¿bien? Las cartas no dicen en ningún momento lo cortáis. No, lo paráis. ¿Por qué lo paráis? Porque esta persona realmente a vosotros... A ver, es que es lo que vengo diciendo desde el principio. Vosotros vais a actuar con prudencia, por eso paráis esto, no lo termináis. Es como decir... Bueno, yo todavía no tengo nada con esto que voy a parar. Voy a dejarlo un poco al lado. Vamos a ver qué pasa con esta persona. Porque realmente, pues, no me da total confianza por lo que ya pasó, por cómo surgieron las cosas, porque de repente se cortó la comunicación y no supe más nada de esta persona. Me arriesgo a que vuelva a suceder. ¿Bien? Vamos a ver qué más va a suceder con esta persona. Vamos a ver. Como yo bien os dije también en el vídeo pasado, hombre, yo no veo que sea una persona para toda la vida, pero sí es una persona que va a marcar una etapa importante. ¿Bien? Vamos a ver cómo van a surgir las cosas. Claro, esta persona es que viene como... en una situación... como que ha pasado por una situación complicada. Es una persona que viene de una... viene de una derrota o viene de... de una ruptura fuerte, algo así. Lo ha pasado mal en algún aspecto. No quiero que esto lo toméis, que llega a vosotros porque está mal, ¿eh? No es así tampoco. Pero si viene... viene así esta persona, ¿bien? Entonces, viene bastante calmado o calmada, ¿vale? Es una persona que en este caso las cosas se darán la vuelta bastante, como fue en un pasado que vosotros, Aries, sí buscabais esa comunicación o sí estabais más pendientes de esa comunicación. En este caso será totalmente al revés. Esta persona, lo único que yo veo que a vosotros puede estar para atrás es el... el... querer adentrarse en el tema de la familia y demás. Esta persona va a querer ir muy rápido, muy rápido. Vosotros me salís frenando esa situación. Perdón. También veo que esta persona podría tener unos problemas serios familiares. Bien, serios, bastante serios. Pero eso ya... son cosas que en su momento pues esta persona o lo comentará o lo contará y demás. Estos problemas familiares forman parte de la derrota que me marca. Bien, en un principio esta persona no os va a comunicar esos problemas. Más adelante, pues sí, es verdad que va a ir como abriéndose un poquito, quitándose capitas como las cebollas y os irá contando esta serie de problemas que tiene esta persona. ¿Se va a dejar enamorar esta persona? Sí. ¿Se enamorará de vosotros? Os digo que sí, Aries. Pero también os digo, como yo os dije en el vídeo general, sigo diciendo que esta persona llega a vuestra vida, sí, para una etapa de vuestra vida, sí, pero no para toda la vida. Eso sí quiero que quede claro. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con los Aries que estáis casados y con los que estáis emparejados. ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Madre mía! Como salen volando las cartas y no tienen megas. ¡Ay, Dios mío! vamos a ver Aries, casados y emparejados bueno mirad que yo veo un mes muy bonito para vosotros Aries, aunque como bien os dije os sentí un poco derrotados porque digamos dejado de llevar el control de la relación o vosotros lo percibís así pero es un mes bonito es un mes con éxitos para vosotros es un mes de renacimiento en la pareja ¿qué quiere decir esto? que quizás el que hayan cambiado las cosas de esta manera no sea tan negativo como vosotros lo estáis viendo, vosotros estáis acostumbrados a llevar el control de la relación y la otra persona estaba como en segundo plano como que se sentía pequeñito o pequeñita bien, entonces esto no es malo bien también os digo Aries a veces se os pasan cosas raras por la cabeza ¿no? vamos a ver cómo yo explico esto y esto será a lo largo del mes de diciembre yo os digo veo un mes muy bonito con la pareja pero vosotros con esta con esta sensación que vosotros tenéis me quedo hipnotizada con la vela no sé por qué con esta sensación que tenéis de derrota que es una tontería que esto no es una derrota Aries incluso se os podía pasar por la cabeza que al no llevar el control de la relación podríais pensar que hasta vuestra pareja podría estar con otra persona o algo o algo por el estilo ¿bien? o sea, si os podrían pasar muchas cosas por la cabeza negativas en cuanto a terceras personas os digo que sí ¿bien? vamos a ver vamos a ver qué más información nos dan las cartas por aquí vamos a ver Aries qué más cositas van a pasar por aquí a lo largo del mes de diciembre continuidad con la relación continuidad con un proyecto que vosotros teníais con un proyecto que quizás en muchos de vosotros no todos luego ya verás el proyecto va con el tema de hijo pero luego me ponéis comentarios de que ja, ja, ja encarna si yo no puedo tener hijos ¿vale? pero es que esto es una tirada general ¿bien? entonces no todos os vais a encontrar en esta situación hay muchos proyectos se reanudan proyectos y muchos de vosotros será el proyecto de tener un hijo o aumentar la familia ¿bien? ahora yo si me gustaría Aries yo si me gustaría me gustaría que cambiáis que cambiárais un poco porque mira aunque a mí me sale un mes bonito para vosotros es cierto me sale un mes bonito pero hay ciertas actitudes vuestras y vuelvo a la paranoia que yo he visto antes bien que vosotros penséis que vuestra pareja pueda estar con alguien porque han cambiado tanto las cosas y esto le suele pasar más a las mujeres que a los hombres también os lo digo la mujer le da más al coco ¿bien? entonces que no se os pase por la cabeza que si mi pareja me está o que no deis por hecho que vuestra pareja os está poniendo los cuernos hablando en plata y que penséis pues yo voy a a intentar coquetear o yo voy a hacer lo mismo ¿bien? esta serie de pensamientos que yo veo aquí es lo que pueden enturbiar todo este mes que es un mes bonito ¿bien? entonces estos pensamientos me gustaría que los cambiareis bueno cada uno que haga lo que quiera ¿bien? pero si podéis cambiarlos ¿bien? aseguraros bien de las cosas ¿no? porque es muy fácil es muy fácil pensar mi pareja es infiel ¿tenéis alguna prueba? eso es lo que tenéis eso es lo que tenéis que pensar que no porque a veces cambien las actitudes no siempre tiene que ser infidelidad ¿bien? entonces yo os diría que os plantearais este pensamiento que viene y va en vuestra vida ¿bien? que os lo planteéis que os lo planteéis bien también dicen las cartas que en el tema de la pareja para los que no estéis casados si teníais un plan de formalizar la relación este aspecto que a mí me sale negativo ¿bien? podría paralizar eso también los que estéis o estuvierais en proceso de formar la relación bien casándose bien juntándose bien como lo queráis hacer esto podría paralizar el proceso entonces en resumidas cuentas dejaron los celos a un lado por el cambio de actitud de la otra parte que el cambio de actitud no quiere decir siempre que sean cuernos ¿bien? vamos a ver qué más situaciones nos marcan por aquí parezco vuestra madre diciendo esto no lo hagáis esto si lo hagáis esto no sé qué vamos a ver vosotros no aceptáis mucho Aries el cambio que ha habido el no llevar el control no lo aceptáis yo veo que no veo que os va os cuesta muchísimo hay ataques o vosotros queréis iniciar ataques otra cosa es que la otra persona acceda porque yo veo que la otra persona no accede a esos ataques entonces no va a haber conflicto dos personas no se pelean si uno no quiere eso está claro ya os lo digo yo entonces aquí en el mes de diciembre si vosotros vais como a intentar buscar conflicto me sale así pero la otra parte me sale como dando la espalda dando la espalda a estos posibles conflictos ¿bien? entonces tenés cuidado pues con estas con estas situaciones ¿bien? tenés cuidado con las cosas que intentéis ocultar y digo cosas que intentéis ocultar es que iniciéis como he dicho antes iniciéis un coqueteo por creer que la persona está coqueteando con alguien entonces cuidado con eso también si no me habéis entendido mucho todo esto porque sé que es un poco complejo me escribís que yo lo explicaré ¿bien? me escribís un comentario en el vídeo ¿bien? ¿qué más corazones? ¿qué deciros? que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de diciembre ¡es fabuloso! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!